¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a seguirle dando, pa, según yo, si no recuerdo mal. Güey, escucho bien fuerte esto, ¿por qué? Según yo estaba protegiendo la piedra, pa, de todo el mal del mundo, men, porque soy así, el protector, el defensor de piedras, pa. La protejo para luego fumármela. Ay, perro, tengo un chingo de sueño, men, te lo juro, pa, chingo, chingo. Es que no dejé de... anoche no pude dormir, güey, porque no dejé de pensar en tus nalgotas, digo, en tu belleza, mi rey. ¿Qué podía hacer en...? Yo iba a ir a ver si el viejo me mejoraba cosas o algo así. Ni siquiera tengo arma, güey, véndanme algo, ¿qué? Centro de reparaciones, no sé qué es eso. Torreta, torre de armaduras. Torre, ni idea, ¿qué es eso, pa? ¿Qué? ¿Llaves travesti? ¿Qué es esto de acá, pa? Torre, ah, no, aquí hay otra cosa. ¿Quieres ver la nueva mercancía? Ok, eso estaría chido. Pero nota, llaves de no sé qué. Un almacén, ir a un hornito, güey, y el de mi alegría, pa, así, para hacer... Para vender mod y cosas así, pa, padrísimo. Sacerdotisa. No. Patroclo, ¿qué te pasó? Se lo verguiaron. Y este de aquí es el estoy cansado, viejo, estoy cansado de tanto caminar. Y una paloma. Brutal, hermano. ¿Esta qué pasa si le hablas, güey, nada, verdad? Ok, vámonos. ¿A dónde voy, men? ¿Qué hago? ¿Qué se puede hacer en estos barrios, pa? Acá abajo parece que hay una estatua o algo. ¿Me metí en la zona prohibida? Mira cómo doy vueltas, perro. Ok, de aquí vienen las oleadas, pa. Por acá hay una monedita, a ver. Una monedita. Ah, sí, yo puse esto, men, ya me acordé. Yo sigo rodando, carnal, me quedan 30 segundos. Limpio la zona de acá abajo, pa. Y a ver qué consigo, mi rey. Limpio esta zonita, mi rey. Aquí, irá. Tras, tras, tras. Vergueo gente así del diablo. Luego, por acá abajo hay un sapito. Una esquivadiña. Ah, pende, pende, sé que me había muerto, pa. Solo mejoré mi personaje. Ojo. Dice, aumenta la eficacia. Sí, 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 sí. Todo con tal de mejorar mis slimes, güey. Mira, ahora son grandes, pa. Están gordas. Es gorda. Faltan 11 segundos para la oleada, perrona, men. Así que tengo que... Este... Tengo que acabar rápido con esto, pa. Porque si no, se van a verguear a mí. Viene una oleada, pa. Viene una oleada. Y yo aquí peleándome con este viejo pende... No, ma. Me tumbaron, pa. Me tumbaron, carnal. ¿Tuki? ¿Dónde están los enemigos? Les tengo que madrear, pa. ¿Viene? ¿Me chingaron? Ah, no. Completado, mi rey. ¿Y aquí qué hay? ¿Simón? Eh, genial. Por fin. Ve, 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 ve. Chinga tu madre. Quiere mejorar cosas, ¿no? Quiere proteger, pa. Se están vergueando la base. Coyye, 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 coyye. Es para acá. Güey, se están vergueando la base. Hijo de fruta. Me tardé demasiado, carnal. Me tardé demasiado. Me tardé demasiado. Déjame en paz la piedra, mi perro. Ya le bajaron media vida. No mames. Güey, solamente me tardé 10 segundos, pa. Solamente me tardé 10 segundos, pa. Y le verguearon media vida. ¿Qué está haciendo ese pendeje en la esquina, pa? Este que está aquí como poseído, pa. Porque yo no veo que haga nada. Ahí viene por acá, viene por acá. Traca, traca. No mames. O sea, me tardé 10 segundos, pa. Le falta media vida. ¿Se podrá recuperar la vida de la piedra de alguna manera o algo así, pa? Está bien padre el esquingo y el gatillo manzana. Padrísima. Padrísima, mi rey. ¿Esto que está aquí funciona como escudo, men? A donde no me pueden hacer daño, pero yo sí puedo disparar a través de... Está padrísimo, pa. Mira, dejo que me peguen, men. Para sacar otro slime. Táctica, mi rey. Táctica. Repelida. Perfecto. ¿Cómo mejoro la pichipiedra, pa? ¿Quieres empezar una nueva oleada? Ahorita no, mi rey. Ahorita no. Necesito armas. Este, pero güey, bajaron mucho. Necesito... Ojo. ¿Quieres mejorar tu habilidad? Va. Eh, ahora eres más fuerte. Ah. Y ya, ¿sabes? Porque lo digo yo. Sale, mejorame la habilidad. A ver, otra vez. Yo voy a mejorar mi habilidad todo lo que pueda. Para total que ni me han dado armas ni nada bueno. Ahora eres más fuerte. Güey, pero es un... Créeme, neta, te lo juro. Ahora eres más fuerte. Porque no me está dando nada, güey. Nada más me dice. Eres más fuerte. Está bien, mi rey. Yo te creo. Con los ojos cerrados iré. Ya está. Ya está. Ahora vamos hacia abajo. Güey, ¿cómo mejoro la piedra, men? Porque se la dejaron bien madreada. Ok, voy a empezar la oleada ya. Porque de todos modos no me da tiempo ir a buscar madre a gente por ningún lado. ¿Dónde vienen, pa? Y se supone que ahora estoy mamadísimo. Pero sigo pegando tres. No mames. O sea... Los changos estos, güey. ¿Qué habilidad mejoré o qué pedo, men? Si sigo mejor... Si sigo pegando tres, güey. Y no me aumentó el maná. No me aumentó la vida máxima. Este perro chango, ¿qué hace aquí? ¿Tuki? ¿Tuki? Y por acá vienen estos, güey. Con calma, con calma. Pues no entiendo qué es eso de que... A ver, voy a dejar que alguien me pegue, pa. Para que... Ah, me daño, pero... Para que salgan unos slimes, güey. A ver si están re locos o algo así. Gato madre, ven nomás. A la bestia. Está padrísimo, pa. Parecen los del Vegeta diciendo, suéltanme. Eso sí está muy padre, güey. Eso sí está muy padre. Igual se están volviendo muy duros estos tipejos, eh. Se están poniendo perrones, güey. Se creen un culo, todos ellos, cada uno, men. Tremendas succionadas que les están metiendo mis slimes. GG oleada. Ojo, aquí hay un cofre. Eso va a explotar. Me encanta cuando pasa eso, pa. Aunque me traba el juego bien horrible. Fragmento de piedra, fertilizante, piezas. Meh. Ok, yo lo que quiero es mejorar la piedra, pa. No, pendeja, quiero mejorar la piedra. A ver, tengo 15, 14 pesos de estos. Men, ¿cómo se consiguen más pesos de estos, pa? Necesito más 39 segundos. Güey, no me da tiempo de ir a... No me da tiempo de ir a... ¿Tuki? Si mejoro... No, no creo que la vida mejorara. Gato, madre. Centro de reparaciones. No me alcanza, carnal. Soy humilde. Torre de armadura. No me alcanza mi rey. Voy a empezar la oleada. Ni pedro. ¿Tuki? No, no, no sé, güey. Necesito conseguir mejoras y así para la base. Todo eso. Vienen por acá, vienen por acá, vienen. Son de fuego, son de fueguito. Aquí que me hagan la magia, pa, no importa. Así este saco slimes. Que me tiren paro para acabar más rápido. No me disparan por ningún... No sé por qué, güey. Creo que les gusta. Así que deciden no hacerme daño, pa. Ah, se están intentando verguear a mi perro. Misógines. ¿Tuki? ¿Tuki? ¿Ya gané? La mancha, va. La ganas bien recio. A ver, quedan 83 segundos. Vámonos en chinga. Hacia... Acá abajo, que también hay una... Una jaula, pa. Aquí de una vez me cayó un meteorito que me vergueó. Hay que tener cuidado, mi rey. Hay que tener cuidado, pa. ¿Tuki? ¿Soy el hombre slime, perros? Gato madre. Este güey tiene un racho láser. Ok. Acuérdense, pa. Si un meteorito cae del cielo, men, hay que esquivarlo. Como en Jujutsu Kaisen, pa. Que... Ay, que... Que ahí será tan más, güey. Men, ese anime, necesito verlo de nuevo. Sin pedos, es el anime del año, pa. El Jujutsu. Güey, ¿cómo les dice su cuna? No se muevan, culeros. Aquí nos morimos todos. Y no se mueven, güey. Hasta que el... Su cuna dice, ya, muévanse. Y se van, güey. Nah, está padrísimo eso, pa. A ver. ¿Dónde está...? Güey, ese viejo tenía una espada, ¿no? Que podía agarrar, güey. Necesito, güey. No tengo nada bueno. Tengo un arma de baba y ya. Tuki, tuki. Este por acá. Y ahora... Por acá nada. Y... Rápido, güey. Me quedan 36 segundos, ok. Con 36 segundos voy de sobra, creo yo. Me están sacando del área, men. Son bien cabrones. Me quedan 36 segundos. Estamos de chill. Algo me subió más yet a la experiencia. Ok, ok. Perfecto. Voy a soltar a mi reinita esta o lo que sea que esté aquí encerrado. Si, monkey. Eh, caray. Es el viejo de las... De las mejoras, ¿no? Si el otro era el entrenador, ok. Mira telescópica. Nah, nah, nah. O sea... Bueno, al menos yo tengo 16 pesos. Ya va a empezar casi la oleada, pa. Ay, pende. Me espantó el perro, pa. Pensé que era un meteorito. Mi compa el menos traumado, güey. Pensé que era un meteorito, el pinche perro, maldito. ¿Tú qué? Estoy perdido, güey. ¿Dónde está la...? Ay, por acá, por acá. Y viene la oleada. Ah, todavía no. Faltan 5 segundos, carnal. Estamos de sobra. Érame, güey. ¿Dónde viene, pa? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Ah, otra vez por el fuego, carnal. No pasa... Me atoré. ¿Tú qué? Ok. Es que activan el escudo. No puedo pasar por aquí abajo. Ah, entonces a fuerza tienen que ir por arriba. Simón, mira. A fuerza tienen que ir por arriba, güey. Está muy padre, ¿eh? A ver. Pues desde aquí, me los campeo, men. Oye, los perros disparan a través de... Yo tanqueo los promazos, mi rey. Están intentando atacar la piedra. Le están dando la piedra, güey. Hijos de su rep... Yo tanqueo todo, pa. Yo tanqueo la funa. El gatillo todo. Todo virolo. Está bien, pa. Yo tanqueo la funa, mi rey. Ok, llegó un ovni. ¿Qué a tu madre? ¿Dónde viene el güey? Yo no veo nada. Por abajo. Creo que viene por abajo, pa. Aquí dejo que los slimes se peleen, pa. Yo voy por el ovni. Gasta tu madre. Aquí está. Aquí está. Es un ovni chiquito. No creció. Se quedó enano. El ovni chiquito. Ok, mis slimes ya le están metiendo una turbopiñiza. Mira. Genial, ¿eh? Magnífico. A ver, espérate, perro, perro. Están disparando por arriba. También voy a proteger mi piedra, men. Respetenme la piedra, perros. Se están peleando con los slimes, güey. ¿Tuki, tuki? ¿Dónde está el marciano, men? ¿Y dónde...? No mames, el marciano sí está llegando, güey. Tuki, tú. Pensé que los slimes se lo habían quebrado. Tiene un chingo de vida, ¿no? Ok. Dice que chocó con la piedra. Hijo de tu rep... Perro es... Ovni, mamahuevo. Chocó con la piedra, men. Y se falleció. Ok, voy arriba, men. A ver el güey que mejora las armas, pa. Pero es que menos tengo un arma buena, pa. No puedo... Reiniciarte, güey. Esto no me sirve. Es basura. Almacén. Eh... Oh, y aquí puedo crear. Ok, bastón de mago. Águila de plasma. Taladro de fusión más dos. Eh... Y, güey, ¿de dónde me saco las armas, güey? ¿Del culo? ¿Por qué no? ¿Quieres mejorar esta arma? Probabilidad de éxito, 76%. ¿Pero yo para qué quiero mejorar esta arma, güey? Si el chile de mí es buena, men. A ver, puedo comprar una de estas, pa. Torre de armaduras. Y con esto, ¿qué? ¿La fusión o algo así? Regresa cuando tengas el dinero. Ay, chinga, tu madre, pa. Todavía que estoy protegiendo el mundo y me vendes tu chingadera por 15 pesos. ¿Dónde pongo esto, men? Ah... Filo da pod... Ojo. ¿Qué dice? Torre de armaduras, cero. Ah. Ah, maravilloso, pa. No sirve. Maravilloso. Es una mierda. No sirve para nada. Genial. Está padrísima tu torre de armaduras. No sirve de nada. Quedan 20... Vamos a iniciarla, pa. Vamos a iniciarla. Vale, madre, men. El marciano chocó con mi de este, pa. Una oleada de pequeños monstruos. ¿Dónde, güey? Ah, ya los vi. Por abajo y por... Gasta tu, madre. Ok, aquí que me hagan mucho daño, pa. Para que sacan mis slimes, pa. Y tiren paro. Y ahorita yo me voy a quebrar la otra parte, pa. Es que aquí llegan luego, luego, pa. Creo que esa es la peor zona, men. Porque la otra tienen que venir a dar la vuelta. Aquí dejo que mis slimes me hagan la chamba, men. Ahora vengo por acá. Uy, mira, esta tanque... Traen escudito, pa. Traen escudito. Ay, los caballeritos vienen con su escudo. ¿Tuki? Ok, la torre esta que puse sí está tanqueándole, pa. Menos mal, la verdad. ¿Dónde estoy, güey? Me empujan un chingo. Estoy trabadísimo, pa. Tremendo modo de juego, pa. Estoy trabadísimo. Brutal. Ah, ah, al. ¿Tuki? No. Güey, 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 güey. Me mandaron hasta la chingada. Ah. Ganasú, man. Por acá. Aquí. Perfecto. No veo ni siquiera si hay enemigos todavía, pa. O ya mamaron. Gigi. Perfecto. Y la torre esta de armadura, pues, está bien. Güey, ¿cómo consigo moneditas? No me dieron nada. Les vale mauser todo, pa. No me dieron nada. Ojo, tiene una estrella. Yo supongo que porque lleva una oleada defendida, ¿no? Voy a ir hacia acá. Hay que ir a explorar, carna. A ver si no me cae un meteorito de hielo. Un meteorito de hielo, carna. Tranqui de chill. Aquí. Entramos a esta parte, pa. Ese güey se estaba peleando. ¿Quién sabe con qué, güey? Yo todavía ni llegaba. Ah, o se estaba peleando con el mismísimo tentador de culos. Brutal, hermano. Ok. Lo bueno es que mis slimes salen gigante, pa. Y me ayudan un chingo. Pero necesito encontrar armas perronas, guacho. Y esto ya está. Ahí había un zorro gris. Ahí había un zorro gris. Ahí había un zorro gris. Agarra el pinche. No mames. Men, es que agarré el zorro gris, pero... ¿Tú qué? Ok, tengo un zorro gris, carna. Tengo un zorro gris. Perfecto. Pero honestamente no es un arma que tú digas... Uy, tremenda arma. Por acá hay un güey eléctrico. Tal vez me suelte esa arma eléctrica. Estaría padre. Aquí un arma, güey, que haga mucho daño. Así de... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Es un zorro polar grande por dos. No mames, estaba más padre lo que tenía, según. Zorro polar gris, a ver. Nah, está bien, culero. Zorro polar gris. Ya viene... No, todavía no viene la dapa. Tranquilícense. Tranquil... Pero eso también cuesta hacer, güey. No mames, necesito armas buenas. No estás mamada. Tengo 13 pesos, güey. Tenía menos, ¿no? Tenía 9. Ok, viene una oleada, men. Vamos, regresamos. Tranquilos, chill. Y estamos listos. Estamos listos. Que vengan los perros, que vengan. Güey, llevo todo el rato sin conseguir un arma buena. Nah, pa, me está desesperando mucho esto. Ojo, por acá viene... Siempre hay que... Primero los de abajo, ¿verdad? Primero los de abajo, primero los de abajo, primero los de abajo. Porque son los que llegaron antes. Aquí, a puro sentón, güey. A ver si puedo encontrar esto, viejos perros. Se quitó la música, güey. Se quitó la música sin copy también. Ojo, la música de aquí se puso. Menos mal. Menos mal, porque yo sin música no funciona, güey. Ojo, también están llegando por arriba, men. Ah, perros, se creen invisibles, culo. Güey, son invisibles, men. Aunque no sé qué les aporta eso, porque de todos modos les estoy dando, pero... Son invisibles, carnal. Ojo, se aproximan, pa. Mi torreta le está fallando la vida, por lo que veo, guayános, eh. A la bestia. Me atoré. Ok. Güey, estos son invisibles o son intangibles, o por qué vienen como sin color, pa. Y le bajaron bastante virilla a mi torreta, pa. Y todavía no tengo suficiente varo para poner otra. Repelida, perfecto. Ok, y cuando ganas, la torreta se cura. Y ahora tiene dos estrellas, eso no tengo ni idea de qué significa, carnal, la verdad. Ya tiene menos vida la piedra. Men, es que me pasé de lanza andando por allá valiendo pito en lo que... No, men, men. ¿Qué es esto, pa? ¿Centro de reparaciones? No me alcanza, güey. No me alcanza, güey. Aquí la dejo, pa. Necesito consejitos, pa. No entiendo bien prácticamente nada, pa. Espero que este centro de mejoras, pa, cuando lo compre, repare la piedra, men, porque ya se la verguiaron bastante. Ahí nos vemos, güey. A ver qué sale de todo esto.